La oposición La oposición De don Francisco y Madero La cuestión que trae Madero Con el señor don Porfirio Es de defender la patria Porque nos había vendido Ya les vendió los terrenos En todo el pueblo de San Pedro de las Colonias Se han registrado diversos acontecimientos históricos De suma relevancia No solo para el desarrollo del municipio Sino para el país mismo En el año de 1908 En esta ciudad Se publicó la primera edición del libro La sucesión presidencial Cuyo autor Don Francisco Ignacio Madero González Lo concibió Y escribió en nuestro entorno La gente que se ocupa De la historia Señala que el libro La sucesión presidencial Fue la génesis De la revolución mexicana Y que si en Dolores Hidalgo Guanajuato Se fraguó la conspiración Para llevar a cabo La guerra de independencia Aquí En San Pedro de las Colonias Tuvo lugar la conspiración Para iniciar la revolución maderista La cual básicamente Buscaba la democratización De los propios Francisco I. Madero González Llega a San Pedro de las Colonias En 1893 Con la intención De hacerse cargo De la administración De las haciendas Algodoneras De su familia Las cuales se ubicaban En la parte baja Del municipio Es hijo De Don Francisco Madero Hernández Y de Doña Mercedes González Madero Es parte de una familia Cuyo patriarca Don Evaristo Madero Es una de las figuras Del medio empresarial Más importantes Del siglo XIX Los Madero Según algunos historiadores Son descendientes De una familia De hebreos cefarditas De la parte portuguesa De la península ibérica Su llegada a América No está precisada Pero se sabe Que Evaristo A su vez Es hijo De José Francisco Madero Axiola Y de Victoria Elizondo Con el paso del tiempo José Francisco Se va a vivir A Río Grande Coahuila Donde del matrimonio Nace Evaristo Madero Elizondo Quien se dedica Desde su temprana juventud A las actividades financieras Y empresariales Evaristo Madero Desarrolla una intensa actividad En los años De la guerra civil americana Aprovecha el conflicto Para ser jugoso En negocios En esos tiempos Trae algodón De Estados Unidos Y lo regresa Ya hecho telas Adquiere posteriormente La fábrica de telas La estrella De Parras de la Fuente Y se convierte En un importante Empresario textil Don Evaristo Contrae primeras nupcias Con doña Rafael Hernández Con quien procrea A su primogénito Francisco Madero Hernández Quien posteriormente Engendraría Al futuro apóstol De la democracia Don Evaristo Enviuda pronto Y contrae nupcias Con doña Manuela Farías Benavides Familiar de Catarino Y Ángel Benavides De quienes hablaremos Más delante Ya establecidos En Parras Y dedicados A los negocios De la familia Francisco Madero Hernández Y doña Mercedes González Treviño Fundan una familia De la cual El primogénito Es Francisco Ignacio Por cierto Algunos escritores Políticos Y hasta historiadores Dicen que muy serios Erróneamente Le han llamado Indalesio Pero no Su verdadero Segundo nombre Era el de Ignacio Y así consta En su acta de nacimiento La primera infancia De Madero Transcurre en la quietud De la vida parrense La hacienda del Rosario Toma su nombre Porque a las 6 de la tarde Todos los días Se reza el Rosario La familia de Panchito Como ya lo llamaban Cariñosamente Crece Los hermanos de Francisco Son 13 Y fueron Emilio Magdalena José Mercedes Rafaela Gustavo Alfonso Raúl Julio Gabriel Ángela Evaristo Y Carlos Madero Madero crece también En un pueblo lleno de mitos Y leyendas de historias De aparecidos Cosa que influirá Determinantemente En su vida Y que lo conducirá También al estudio Del misticismo Madero sale de su pueblo Muy pequeño A estudiar Se podría decir Categóricamente Que radica más tiempo En San Pedro Que en su hacienda natal En 1886 Francisco Y su hermano Gustavo Salen a Nueva York Para embarcarse A Europa Los adolescentes Coahuilenses Son inscritos En el Liceo De Versalles Donde aprenden La cultura europea Sin lugar a dudas Aquel periodo De tiempo Fue muy interesante El joven Madero Retraído Pero de suma Inteligencia Conoce la Europa De fines del siglo XIX París Era en ese tiempo Un hervidero De ideas Se acababa De publicar El manifiesto Comunista Esta era la época Del surgimiento De los grandes Movimientos Vanguardistas Se desarrolla La psicología Moderna La sociología Como ciencia Está en pañales Es el tiempo De Pasteur Y los grandes Descubrimientos Madero En París Se entera De los grandes Avances Que viven Los países Que tienen Régímenes Democráticos Y como estos Avanzan A pasos Agigantados En la culminación De la revolución Industrial Francisco Y Madero Al conocer Europa Conoce también El contraste Entre aquel mundo Moderno Y desarrollado Y el entorno En que ha nacido Madero nace En 1873 Cuando acaba De morir Benito Juárez Cuando se acaba De establecer En el poder Lerdo de Tejada Y cuando Porfirio Díaz Ya se había levantado En armas En 1871 Contra el mismo Benito Juárez Con el lema De sufragio efectivo No reelección Madero crece En el porfiriato En su país No conoció Durante su vida Más que ese Régimen Autoritario Por eso Sin duda El choque Con otras Formas de gobierno Fueron determinantes Para su formación Ideológica Madero En Europa Estudia con Ahínco Es una esponja Que absorbe Todo el conocimiento Que tiene a su alcance En ese periodo Europeo También Madero Empieza a tener Contacto Con las cuestiones Espiritistas En esos años En París Existían muchas Personas Interesadas No solo En los problemas De este mundo Sino también En las relaciones Con el más allá Esta faceta De Madero Ha sido estudiada Por muchos Investigadores Y sin duda Es importante Comentarla Para entender El espíritu Místico Que le imprimió Madero A la lucha Que después Emprendería Los hermanos Madero Regresan a México En 1891 De nuevo En Parras La familia Decide enviar A Francisco Y a Gustavo A California Para que continúen Sus estudios De agricultura En esta ocasión Gustavo Y Madero Son acompañados Por sus hermanas Mercedes Y Magdalena Ellos son matriculados En la Universidad De Bernding Y ellas Por cierto En ese periodo Las hermanas De Madero Conocen En California A Sara Pérez Romero Quien conocería En 1893 A Francisco Su futuro marido Por cierto Sarita Era tres años Mayor que el Joven estudiante Pero este No fue obstáculo Para que iniciaran Un noviazgo En 1897 Y que se prolongara Por varios años Madero regresa A México En 1892 Después de haber Estudiado agricultura Como mencionamos En California Para entonces El joven Madero En Parras Ya hablaba De la necesidad De realizar Un cambio social En el país Asombrado De lo que pasaba En Europa Madero empezó A concebir La idea De que si el México Se democratizaba Al país Podría también Convertirse En nuestra nación En algo Más desarrollado Madero Conocía obviamente La terrible Desigualdad Social Que existía En México Y desde entonces Sabía perfectamente Que esta se debía El mucho A los regímenes Autoritarios Que el país Había padecido Algunos biógrafos Oficialistas Dicen que Don Evaristo Madero Decidió enviar A Francisco A San Pedro Para que se hiciera Cargo De las haciendas Algodoneras Que tenía la familia En esta entonces Villa Las cuales Ya para entonces Eran las que Surtían de materia Prima A las empresas Textiles De la familia Bueno Esa es la versión Oficialista Porque la versión Popular Es que Don Evaristo Preocupado Por las inquietudes De su nieto Comprendió Que Madero En Parras Se podría meter En muchos problemas Parras Era entonces Un pueblo Muy conservador Inclusive Se asegura Que en ese pueblo Pocas personas Prestaban atención A lo que Madero Decía Y ante tanto Barullo El patriarca De la familia Decidió enviarlo A San Pedro Pensando Que al dedicarse A la administración De las haciendas Algodoneras Se olvidaría Un poco De sus alocadas Ideas Madero llega A San Pedro De las colonias En 1893 A los 20 años Y se incorpora Fácilmente A la vida De aquella villa Que tenía Unos 5 o 6 mil Habitantes Y que en ese tiempo Era un emporio Agrícola Recordemos Que después De la guerra Civil americana La industria Textilera Se arruinó En aquel país Y al abrirse Las tierras De la comarca Al cultivo De algodón Estas surtieron A la industria Mexicana De la materia Prima Para la elaboración De telas San Pedro Era entonces Parte del distrito De Parras Los maderos Se habían hecho En este lugar De grandes extensiones Principalmente En la parte baja Destacándose Sus haciendas De candelaria De candelaria Tebas Y palmira Madero Al llegar A San Pedro Se dedica A la agricultura Con mucha pasión Inclusive Se habla De que Francisco Ignacio Introduce Nuevas variedades De algodón E inicia Algunas técnicas De la siembra Con los conocimientos Adquiridos En Estados Unidos Madero Encuentra En San Pedro En esos años No solo La tierra fértil Para sembrar Al algodón Sino también Para sembrar Sus ideas A diferencia De Parras En San Pedro Se encuentra Con muchos personajes Muy inquietos El pueblo De San Pedro Era en esos años Un pueblo Muy animado Recordemos Que nuestro pueblo Fue fundado Por un puñado De liberales Soldados juaristas Que participaron En la guerra De reforma Y de intervención Eran gente Sin muchos prejuicios Sociales Y de espíritu Como les digo Muy liberal En este pueblo San Pedro Hace muchas amistades Se cuenta Que traba Una amistad Muy grande Con don Francisco Gámez Con los Benavides En especial Con los que llama Tíos Ángel Y Catarino Así como Con los hermanos Aguirre Benavides También oriundos De Parras Pero avecindados Entonces En San Pedro Conoce a Gabriel Calzada Y muchos personajes más Con los que habla De sus ideas democráticas Madero Aparte de místico Era como les comentamos También Un liberal mexicano Y perteneció La respetable logia Mariano Escobedo Del rito mexicano Cuyo local En la actual calle Zaragoza Fue escenario Sin duda De algunas De las más Interesantes discusiones Que sostuviera Madero Para argumentar Sus tesis De que México Se democratizaba O quien sabe Que pasaría Porque con el régimen Porfirista Muy difícilmente Saldríamos adelante En esos años Díaz gobierna Con mano de hierro Pacifica Por la fuerza Al país En esos años Los caminos Eran asolados Por grupos De bandoleros Díaz Los extermina Poniendo en vigor La famosa Ley Fuga La cual Consistía En matar A los delincuentes Argumentando Que pretendían huir Pero Don Porfirio No solo Logró pacificar Por la fuerza Al país Sino que también Logró eliminar A sus críticos Aplicando Los mismos métodos El general Logró también Realizar importantes Obras Como fue El tendido De vías De ferrocarril Y la construcción De muchos puertos México empezó A crecer Surgieron grandes Empresas E industrias La represión Porfirista Es justificada Con el auge Económico Con minas A las elecciones De 1904 Los mexicanos Se organizan Para participar En las elecciones Presidenciales Se organizan Grupos Y clubes Por todo el país Se pretende Cambiar ya Al dictador En San Pedro Madero Ha encontrado Tierra fértil Para sus ideas Se ha organizado Con un grupo De amigos Y compañeros De la logia Aparte Ha compenetrado Ya en nuestra sociedad La sociedad San Petrina Donde es estimado Por su carácter En esos años Madero Practica en San Pedro La medicina Homeopática Y cura A sus peones Con chochitos Y ese tipo De medicinas De carácter Bonachón Madero Se gana El aprecio Del pueblo San Petrino Se habla Que por las tardes Paseaba Por la plaza Platicando De las cosas Que sucedían En el país Con los demás Vecinos Compartía Ideas E impresiones Su casa Era ya La que está En la esquina De la hoy calle Llamada Precisamente Madero Y la avenida Hidalgo Se dice Que por las tardes También salía Y revisaba La tarea A los niños Del pueblo Que se acercaban A él Y les daba Un centavo A cada niño Que había cumplido Correctamente Con sus deberes Madero Y sus compañeros Participan En aquella elección Y otra vez La mano dura Se hace presente Díaz gana Su enésima Reelección Pero Madero Y los suyos No se desaniman Colmiras A las elecciones Estatales De 1905 Se preparan Forman Una red De clubes Antireleccionistas Y lanzan En San Pedro Como candidato A la presidencia Municipal A don Francisco Rivas En el estado El partido De Madero Compite Contra el que Fuera después Padre Don Artemio Del Valle Arispe Don Artemio Del Valle Las elecciones Como se esperaba Fueron fraudulentas El día De las elecciones Se instala La mesa receptora De votos La gente Acude a sufragar En San Pedro Por el señor Rivas Pero el gobierno Hace fraude Se pone Otra ánfora Y obligan A la gente A votar Por el candidato Porfirista Esto es Reprobado Por Madero Y sus seguidores Madero Medita Las cosas Y llega A la conclusión De que esto No puede Seguir así Y empieza A concibir La idea De escribir Un libro En el cual Se trazarán Las líneas Para la formación De un gran Movimiento Nacional Antirelaccionista Para participar En las elecciones Presidenciales De 1910 El libro La sucesión Presidencial Es un brillante Ensayo En el cual Francisco Ignacio Madero González Hace un análisis Profundo De los efectos Nocivos Que ha tenido Para la nación Mexicana La larga permanencia De don Porfirio Díaz En la presidencia De la república A lo largo del texto Madero nos deja ver Que es un hombre Extremadamente culto El libro Lo escribió Madero Entre los 33 Y los 35 años A pesar De su juventud Se nota Que posee Una cultura Notable Madero Madero Reflexiona En como El poder Absoluto A través De los siglos Ha conducido Al fracaso A las naciones Que lo han padecido En el texto Se menciona También Los efectos Negativos Del militarismo Y de como Llega a perjudicar A una sociedad Un régimen Conducido Por militares En su extenso Relato Madero pone Ejemplos De la antigüedad Y de su pasado Reciente En los cuales Los déspotas Con sus tiranías Han impedido El desarrollo De las naciones Y habla De como Aquellos países Que se han presidido Por régimenes Democráticos Y participativos Han logrado Salir adelante Al hablar De nuestra América Madero cita Ejemplos Como el de Bolívar Quien rechazó Perpetuarse En el poder Con la esperanza De que su patria Americana Progresara Democráticamente Y menciona Los vergonzosos Casos De las dictaduras Que solo han dado Desgracias A nuestros pueblos Sobre el militarismo Hace un extenso Análisis Comenta que una vez Terminadas las guerras De independencia O contra los extranjeros Los señores De la guerra Siempre han exigido Su compensación Por los supuestos Servicios A la patria Y menciona Al caso de México En la lucha Contra España Y en las guerras De intervención Y reforma También Se esfuerza Por demostrar Que en nuestro país En esos años Se vivían los efectos Del militarismo Y se tenía Un régimen autoritario Donde el rebelde Antireeleccionista De Tuxtepec Había hecho suyo El poder De manera absoluta Y habla De cómo Díaz Después de ser Un gran héroe De las guerras Juaristas Se convierte En un tirano Pero Madero No solo hace El diagnóstico De la enfermedad En su texto Madero propone Qué hacer Para terminar Con la dictadura Primero propone Crear clubes En todo el país Luego elegir Democráticamente A una dirigencia Y después Propone la celebración De una gran convención Nacional Para la nominación Del próximo candidato Que enfrentará a Díaz En las elecciones De 1910 Madero por cierto A lo largo De su texto Habla del rechazo A la violencia Le pide a Díaz Que deje el poder Pacíficamente Que no conduzca Al pueblo Que lo admira A otro baño De sangre Como los muchos Que se han dado En México En las pugnas Por el poder Y recuenta Las masacres La pérdida Del territorio nacional Con los gringos Y la nefasta época De Antonio López De Santa Ana Madero por cierto En la primera edición De su libro Propone ponerle Al partido El título De demócrata Pero después De esa primera edición Surge una agrupación De gente Ligada al dictador Que le ha puesto Ese nombre Por lo que Madero A partir de la segunda edición Corrige Y propone Que el partido Se llame Antireeleccionista Madero concluye Su texto Haciendo un resumen De lo tratado Primero expone Los efectos nocivos Del militarismo Y del poder acumulado En una sola persona Después habla De que el progreso material No basta para que una nación Se desarrolle Al afirmar Que es necesario Que los buenos mexicanos Deben organizarse Para participar En un gran movimiento Nacional democratizador Antireleccionista Con miras A las elecciones De 1910 Madero En esa parte Vuelve también A hacerle un llamado Al dictador Para que se vaya Del poder Por su propia voluntad Inclusive Le dice que permita Que el vicepresidente Se le elija Democráticamente Y que para hacer Terza la transición Permita que este Una vez Que él muera Ocupe su cargo Lo llama pues A propiciar Una transición pacífica Madero obviamente Fue tachado De soñador Y hasta de loco Pero él En este pueblo De San Pedro De las colonias Encontró seguidores Sembró su semilla Y esta se extendió Por todo el país El cual estaba lleno De los buenos mexicanos A los que se refiere Madero Don Francisco Y Madero Después de la publicación Del libro Continuó viviendo En San Pedro De las colonias Aquí fundó Los primeros clubes Antireleccionistas Aquí lanzó Su candidatura A la presidencia De la república Y aquí inició Su pregrinar En pos de la democracia Mexicana Y en pos del sufragio Efectivo Y la no reelección Él vivió aquí Hasta mediados De 1910 Se tiene correspondencia Fechada o recibida En San Pedro Aquí El futuro apóstol Encontró una tierra Generosa Y encontró también El respaldo De gente Que amaba Tanto como él A este México Nuestro Patrinos Es definitivamente Un motivo De orgullo Y es definitivamente Un gran compromiso Pisar las mismas calles Por las que un día Caminara ese hombre De corta estatura Pero gran espíritu Que fue Don Francisco Y Madero Quien vivió Con su familia En este pueblo Por casi 17 años Y que hizo De San Pedro De las colonias Su hogar Y como él mismo Dijo en uno De sus históricos Discursos La cuna De la revolución Mexicana Porque si en Dolores Hidalgo Se llevó a cabo La conjura Para la guerra De independencia En San Pedro Y en esos parajes Como el de los cuates De Australia Se engendró La primera revolución Social Del siglo XX Viva Madero 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 En 1910 Iremos año primero Comenzó la oposición De don Francisco Y Madero La cuestión Que trae Madero Con el señor Don Porfirio Es del Deporado Viva Madero